Bueno, pues la carrera ya desde esta mañana se nos ha puesto muy difícil, con cortina que casi no ha podido desayunar, después yo viendo que no eran las mejores condiciones para nosotros, ni para otros muchos otros, no hay excusa, y a Alejandro pues bueno no ha podido terminar la carrera y ahí hemos tenido que seguir con el plan que teníamos, que era que se filtraran las fugas y que cualquier fuga de esta peligrosa valía. Al final los Izaguirre han estado muy bien, sobre todo Gorka, que la lástima es que no haya podido entrar en el corte que ha llegado y que se han disputado las medallas, que se ha quedado a 8 segundos, ha atacado de atrás y con mucha valentía por la carrera, y no ha podido ser, y después ha rematado haciendo un top 10, una novena posición que está muy bien y dice mucho de la selección que sin el líder pues también es capaz de luchar por medallas.